Música Bueno Pedro, ¿qué hay hoy? ¿Qué? Hoy 1500, en verdad no Muy pistero Pistero, total Total Las hermanjas del Geyer, igual, similar Bueno, aquí Eso cargas el Garmin y todo ahí sale Es más fácil Lo que el desnivel acumulado que te va a salir No No, porque hay un trozo manual o algo, pero no sale No, no sale No, no, no sale No sale mucha piedra, hombre Piedra, no Es todo autista, ¿eh? Hay un tramo que... Ya empezamos Que no conozco, que no conozco Hay un tramo Lo estamos esos que no me conozco Yo sí que me los conozco El Sergio ya conoce a su hermano Yo sí que me los conozco Hay un tramo que sigue Igual, eso es un curriol Algunas fronteras que no conozco Pero nada que no se pueda hacer Bueno, hoy Segon día Tots una miqueta más cansados Porque va a haber de parar Y esperemos acabar Tots plegats Y que no es ploqui sobre todo Porque no se en ploja Es a la tarde Pero... ¡Gracias! No, no, no... No, no, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, de momento hoy han marxado el Alfonso y el Álex porque no veían el cor de acabar la etapa y no volían que nosotros patísimos por ellos. Y han preferido volver por la carretera hacia San Lorenzo de Morons. Bueno, aquí te anima el Sergio. Sergio, ¿cuánto llevamos ya? Hoy. Hoy, sí. ¿Cuánto pedaleando y qué desnivel ya? Kilómetro 5 y 263 metros de altitud. Acumulado, ¿eh? Acumulado. De altitud 1267 sobre el nivel del mar. Bueno, bueno. Menudos números para los 5 kilómetros que llevamos. Prácticamente salimos de la carretera de aquí abajo. Ahora estamos en el pueblo de Furnois. Pedro, tenías que haber diseñado la ruta como esta. Todo el rato es para asfalt. Y así se nos farían los kilómetros rápidos, rápidos. Sí, claro. Pero no, eso lo podemos hacer, eh, Pedro. Pero también es muy pesado, también. No, no, yo, por asfalt lo que hago es gastar neumáticos. Aquí es valen mucho. Hostia, ya está. Ya ha salido la vena económica del Pedro. Sergio, ¿tú no apostarías para ir todo el rato por carretera? Aquí, tranquilets, anan pujant, encara que gastis neumáticos, ¿no? En la meta en un momento. Bueno. Así que te dura el culo. Sí. Suavecito por ahí. Bueno, eso de doler el culo, a la larga también, como es siempre la misma posición, no sé yo, eh. Bueno, pero te permite levantarte, ¿no? Eso sí. Y descansar, la postura y todo. Pero bueno, cuando andamos, también cambiamos la postura, ¿no? Ahí, eh. Ahí, eh. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ah, muy bien! Cuenta, Chubil. ¡Wow! 16 kilómetros subiendo, ¿eh? ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! No, 1620. Dura, dura. Colla y llosa. Y menos mal que irá asfaltado. Si no... ¿Foto en la carretera? Ah, no, ahí, en el mirador. En el mirador. Venga, va. Levanta los brazos como los campeones. ¿Vale? Ahora bajamos y volvemos a subir, ¿no? En el mirador de Bargadá, on fan bons embotis. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Subtitulado por J. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!